Hola, hola una vez más, aquí continuamos con este proyecto autosustentable, continuando paso a paso, aprendiendo mientras se desarrolla el proyecto y bueno, aquí continuamos con más videos que ya es una etapa que algunas personas estaban esperando y obviamente yo también porque ya es empezar la producción de comida y bueno, ya hice una sesión grande de sembrar, la idea entonces es cada mes hacer como un circuito más o menos igual para que se vea pues la, para poder hacer la comparación y listo, pues vamos a ver cómo nos va, esto es totalmente nuevo para mí, la idea no es así como enseñar tanto sino como mostrar la experiencia y pues obviamente de acuerdo a esa experiencia lo que vaya, lo que vaya mostrando y bueno, entonces a continuación empieza el primer circuito, después de haber sembrado y ya, ahí seguimos entonces y estamos hablando, chao. Algo que me faltaba era recomendarles un video, aquí les pongo el link y bueno, es un video que me pasó una persona hace un tiempo, también ya había leído acerca de Masaboru Fukuoka, pero aquí en este video hay un ejemplo de media hora donde dan muchos datos técnicos y un ejemplo de cómo se aplica, se aplican estas técnicas que son muy sencillas y bueno, eso era, chao. Bueno, entonces vamos a empezar el recorrido, hoy es 14 de septiembre y listo, entonces vamos a empezar por aquí, tengo dos plantas de zucchini, aquí tengo una granadilla que la voy a mandar por aquí como por el techo, no sé cómo la voy a mandar, aquí hay una menta de hace rato, aquí también sembré un par de zucchinis, aquí hay otra menta, este espacio está libre para cuando se vaya a sembrar zanahoria o cosas así, aquí está un frijol negro que ya llevaba algo de tiempo, frijol negro también, frijol negro, allí tengo un auyama pero como no es el clima pues no ha dado mucho, también entonces por aquí tengo una espinaca, aquí sembré otra espinaca pues más o menos un mes y medio después, aquí tengo un par de habas con un tomate que nunca sembré porque salió de unas cáscaras de la cocina y bueno pues no tiene invernadero y este clima no es tan caliente y bueno ahí están los tomaticos, también tengo aquí entonces un par de remolachas, ahí están creciendo, aquí tengo más habas, aquí hay una zanahoria, aquí hay un par de habas también de otra variedad, aquí también hay un par de arvejas y bueno entonces vamos por allí también, toda esta parte la sembré con enredaderas, entonces por aquí tengo, bueno aquí tengo como tres maíces de que el grano es rojo, tengo habichuela, tengo dos variedades de frijol, una que es blanca y una que es negra de unas pepitas gruesas grandes, hay una que no se puede comer, después aclaro eso, bueno entonces allí tengo habichuela, por aquí hay frijol, aquí entre estas dos voy a poner un tutor porque aquí van a crecer unas arvejas, este es un maíz que ya había, aquí tengo tres semillas de chirimoya que no han germinado todavía, aquí tengo un tipo de legumbre que se llama maca, que se llama maca riñón porque tiene forma de riñón y aquí tengo otro tipo de maca que se llama maca dalmata, vamos a ver cómo le va, aquí también tengo un tipo de tomate cherry que me lo habían regalado y todavía no tenía el invernadero, pues voy a ensayar a ver qué pasa creciendo aquí y tengo otros en el invernadero, aquí tengo otras arvejas, otro maíz pues que ya estaba sembrado, este es un balúo chachafruto, que lo tengo desde hace rato, está creciendo muy bonito, en todo esto también sembré el maíz peruano que tiene granos amarillos y morados oscuros en la misma mazorca y listo, entonces vamos al invernadero y listo, bueno lo que ya había dicho en otros videos, yo mantengo un tipo donde se va a sembrar tapado por tres razones, una porque la tierra nunca se debe dejar descubierta porque hay ahí procesos microbiológicos, de enzimas y toda esa parte es la que transforma la parte mineral y para que esté disponible para las plantas, entonces es una razón por la cual esto esté cubierto, la otra es porque mantiene, retiene la humedad para que uno no tenga que estar regando tanto y bueno también aquí, lo bueno es que este terreno es muy húmedo y bueno generalmente a pesar de que esto es un invernadero no hay que regar, vamos a ver si lo tengo que hacer y les cuento y la tercera razón es para que no crezcan plantas que no sean deseadas pues para que uno no tenga que estar deshiervando ni nada, entonces bueno por eso está cubierto, este es el pasillo y bueno las otras plantas que tengo acá, quise ensayar a poner frijol lo bueno es que como están los papeles y todo, entonces puedo poner cuando lo sembré y la fecha para que no se le olvide a uno, por aquí también tengo una variedad de habichuelas que las vainas son como de 50 centímetros de largo, aquí tengo varias, bueno aquí tengo un semillerito, aquí tengo tomate aquí esto es un cilantro, aquí tengo varios árboles y también unas legumbres, tengo varias cosas a medida que pues vayan creciendo pues les voy a ir contando, por ejemplo esto se llama un chocho que es un árbol que da unas pepitas rojas con las que se hacen artesanías, también tengo níspero tengo varios otros tipos de frijol, tengo quinoa, bueno otras cosas que después les cuento aquí entonces también ensayé a sembrar tomate directamente y bueno aquí tengo otro tomate que creo que es cherry que me lo regaló un amigo, entonces ahí escribí tomate cherry, aquí tengo las dos planticas y allá afuera tengo otras para hacer la comparación a ver cómo es aquí en el invernadero y cómo es afuera y aquí tengo soya, aquí y acá tengo soya, vamos a ver cómo va, la idea entonces es ponerle ponerle ceniza para que pronto las babosas por la noche no vayan a hacer daños y la ventaja es que como este invernadero pues obviamente no permite que se moje, entonces la ceniza va a permanecer y bueno el agua no la va a barrer, ah bueno y otra y lo último que me faltaba es que aquí tengo otros que llaman balú o chachafruto como el que les mostré ahora y bueno ojalá ojalá crezcan porque me gusta mucho y listo este es el recorrido, más adelante voy a ir sembrando otras cosas y lo voy a sumar, voy a tratar de hacer como el recorrido igual para que se vaya viendo pues cada mes el avance del crecimiento de las plantas y listo se acabó la batería iba a decir entonces que para las personas que ya conocen el canal, que me siguen, que conocen la experiencia, que me regalen un like en cada vídeo, que se suscriban para los nuevos si no se han suscrito para que también conozcan el canal, para que lo vean, miren el contenido desde que se empezó de cero este proyecto autosustentable hasta este momento y bueno si creen que a alguien le puede interesar que lo compartan, si me quieren preguntar alguna cosa en los comentarios se puede hacer y bueno nos vemos dentro del primer mes para hacer este seguimiento y estamos hablando, chao gracias